¡Hola, buenas chavales! Ya estamos aquí, un nuevo vídeo de Black Ops 2 Esta vez en una partida de duelo por equipos En Nuke Town ha tocado Llevo la PDW con media láser y cargador rápido Y los dos helicópteros y el VSA de rachas Así que vamos a ver, vamos a ver que Tenía ganas de Echarme una ahí con la PDW, ¿no? Que Era una pasada al principio del juego Después la bajaron, la liaron bastante ¿No? Como, pues prácticamente Han hecho con la bala, lo que pasa que la bala Aún sigue metiendo algo ¡No revienta el coche! Se mueve muchísimo Vale, voy a recargar ¡Eh! Está arriba, está arriba, lo he visto ¡Eh! ¡Uf! ¡Uf! A ver que creo que están por aquí ¡Eh! ¡Detrás! ¡No, tío! ¡Vamos! A ver que no sé si salen aquí otra vez ¡Míralo! ¡Venga, tío! ¡Y me pilla! ¡Vamos, vamos! Estoy demasiado saco Por si acaso No estará tirado en el suelo ¿Vale? ¿Y el otro? ¡No, tío! ¿Qué hago? ¿Y este? ¿Qué tal? En la esquina que estaba ¡Vamos! ¡Toda la cara! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Wow! ¡A ver! ¡Ay! ¡No! ¡Me he quedado sin munición! ¡Joder! ¡Joder! De la que me he salvado ahí Y aún me ha pillado el otro ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aún queda partida! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! Este no sé qué hace Recargo Tengo la manía de recargar Dos veces Como si Fuera Hacer la recarga rápida De Del Advance ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡Wow! Voy a salirme He visto unos a ir por ahí ¡Vamos! Vale, tiro esto Voy a recargar Pero viene este por aquí ¡Madre mía la que hay ahí! ¡Sal, salen, salen, salen! Vale, ya no sale Vale, voy a tirarlo Por aquí Y así El respawn No creo que cambie ¡Ah, pues sí que cambia, sí! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Ahora sí, ahora sí! Esto ya me gusta más ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está este? ¡Vale! ¡No, tío! ¿Qué dices? ¿Cómo ¿Cómo ha matado? ¿Qué llevaba ese? La he metado Bueno, bien que iba ¡Pero las rachas No están matando apenas! Se ve que están aquí metidos Con eléctricas Betis Bueno, bueno, bueno Vamos, que están todos aquí La recargo Contrago ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué francazo me ha metido! Están todos ahí dentro ¡Vamos! ¡38 a 6! ¡Madre mía! Ha estado guay Ha estado guay La rachita esa que me he sacado Un poco más Lo que pasa es que iba muy a saco Y justo pues se ha terminado el Vsat Y eso Y siempre pasa lo mismo, ¿no? Hay que intentar pues Enlazarlas rápido Y con estas rachas Pues cuesta un poquito Con los dos helicópteros Con el Lua V y el de respuesta Así que podría haberla liado muchísimo más Yendo así Más a saco Intentaré si eso Subir más partidas Así con rachas de ayuda Que también molaban, ¿no? A tope, ¿no? Jugando a tope Y a por nucleares Y eso Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima